Hemos venido a visitar el día de hoy a nuestros amigos de New Athletics que nos va a contar las novedades que tiene para todos nosotros Hola gente de Arequipa y ya me encuentro aquí en la tienda New Athletics porque me han recomendado que ellos tienen las mejores zapatillas Ustedes saben que a mi me falta renovar mi closet, hay ponche de mi zapatilla Sí, ¿verdad? Me falta renovar y yo he venido aquí a llevarme las mejores promociones y me encuentro con Luis Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tenemos aquí el día de hoy en New Athletics? Hola Erika, ¿qué tal? Te cuento que aquí en New Athletics vas a encontrar bastante variedad de zapatillas deportivas, urbanas, fútbol, de niños Tenemos variedad de promociones para que puedan venir a visitarnos, ¿no? Y no solo hay zapatillas para varones, también hay zapatillas para las chicas, ¿verdad? En todas las líneas Exacto, tenemos de la misma manera las zapatillas de varones, de damas, de niños, niñas Pueden encontrar variedad aquí de productos, en realidad, también tenemos ropa, ropa deportiva Eso te quería preguntar, porque aparte de zapatillas, yo me voy a comprar, te cuento Me voy a comprar por aquí unos shorts y aparte unas blusas, unas poleras Porque ya se reaperturaron los gimnasios, ¿verdad? Exacto, justo ahora que están reaperturando los gimnasios, aquí vas a poder encontrar esto, ese tipo de prendas que puedas usar, ¿no? Para que te vistas bien tu outfit, puedes encontrarlo aquí en la tienda Y un tema muy importante acerca de los protocolos de bioseguridad, ¿cómo lo están manejando, Luisito? Bueno, exacto, igual aquí tenemos todos los protocolos para que puedan, desde la entrada de la tienda, desinfectarse las manos Tenemos un piso como que para que se pueda limpiar antes de entrar Al momento de hacer los pagos igual, ¿no? Siempre con el alcohol para que estén todos estos desinfectados Perfecto, así que ya saben, chicos, aquí todos invitados a la tienda New Athletic Y hacemos la invitación, Luisito, a la gente de alto voltaje Los invitamos que vengan aquí a visitarnos y a llevarse estas promociones Solo lo encuentran en New Athletic Estamos en el Mall Aventura, por Ongoche Estamos al costado de Ripley y en el segundo nivel Muy bien, así que con tu permiso, Luis, yo me llevo por aquí mi zapatilla para el novio Chao Și sipeño, yo me llevo por aquí en un estadio Y me llevo por aquí en poco Y te llevo por aquí en el Polish Bien, así que sí que también no seけれboren 될 año con ver policy Sí que no sé Combiene así Siempre礼 a gesehen Como��ostat ¿Cant y sí? Probé Dada